muy pero muy buenos días bienvenidos sábado del amado arcángel saquiel los cambios y la protección del príncipe de las milicias celestiales el amado arcángel saquiel por favor me acompañan en la oración al arcángel saquiel en los comentarios colocamos el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu sano invitamos al amado arcángel saquiel para que me ayude a liberar energías negativas que están en mi corazón amado arcángel saquiel libérame del rencor y del dolor ayúdame a perdonar y a olvidar las ofensas y las humillaciones del pasado amado arcángel saquiel purifica mi corazón llena mi alma de amor divino gracias amado arcángel saquiel por ayudarme a perdonar así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días invitamos a la virgencita desatadora de nudos la virgencita de satanudos cerramos unimos los ojitos unimos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo maría santísima madre de dios reina de los amados ángeles como nuestra madre tú sabes que nuestra vida está llena de nudos confiados en tu misericordia maternal y poderosa intercesión te rogamos desata los nudos mentales afectivos físicos y financieros que perturban nuestro corazón y nuestra familia ayúdanos a desatar los nudos de nuestras angustias y miedos danos la buena salud de cuerpo y de alma para nosotros para todos los integrantes de la familia te rogamos desata los nudos que impiden el ingreso financiero a la familia desata los nudos de nuestra vida laboral y profesional virgencita maría madre de dios y madre nuestra te suplicamos líbranos del mal que trajo el virus a nuestro planeta y guía a los científicos en la aplicación junto con los gobernantes y directivos de la vacuna en forma eficiente y rápida virgencita maría te pedimos protección a los trabajadores y ruega por el alma y quien ya partieron al cielo madre santísima desatar nuestros nudos ruega por nosotros tus hijos siempre seas bendita por ayudarnos de lo que dimos por tu hijito jesús y por el amor de nuestro padre celestial así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días bien tempranito bien tempranito se reparten las bendiciones las personas que cumplen años un día como hoy 5 de junio disfrutan de la compañía de el ángel de la armonía más hacia color blanco el cuarzo del cuarto cristal y el número de suerte para las personas nacidas un día como hoy 5 de junio el 48 24 reciban muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que tengan un feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones para los super ganadores ya que el informe lo que pasó con los números que entregamos en la madrugada en el magazine en las tablitas con los sorteos realizados el jueves lo que pasó ayer viernes lo vamos a entregar en el informe en el próximo programa que pasó el jueves con los sorteos y los números 41 88 4 1 8 8 número entregado por el hada dominical para el chontico día el lado dominical entregando como lo entregó ahí lo entregó para pisis 41 88 está la señorita en cali diciendo número ganador 4 1 8 8 4 cifras derechito derechito que más pasó el jueves 52 27 para la fantástica día estamos bien con la fantástica estamos este nuevo entrega el nombre la secreta que entregar los números los días viernes se entregó para capricornio el 5 el 2 el 27 52 27 la fantástica día cuatro cifras derechito así como nos gusta 52 27 el 6 14 que lo entrega el nuevo banquero en la madrugada del jueves sale con la fantástica en la noche del jueves el 6 14 y si tuvo ganadores del jueves gracias a nuestro padre silencial es el objetivo de este programa de nuestro trabajo que llegue a muchas 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 familias que puedan favorecer y que lleguen bendiciones muchos ingresos como se necesita en este tiempo que más pasó el jueves el nuevo que entrega los números del miércoles entrega el miércoles 7 54 y sale con el cafeterito noche 7 54 el jueves del miércoles para el jueves y en la marca también que entrega los números del miércoles entrega 7 49 sale con el cast 3 noche el nuevo dominical entrega el 3 13 nuestro al domingo sale el jueves 3 13 el nuevo también entrega el 279 el domingo y sale el jueves con el chontico millonario que solamente juega los jueves del chontico millonario y el a dominical entregar el 4 11 el domingo para el jueves con el play el play noche que tal esas noticias el magazine de la fortuna solamente los ceremoniales pues vea qué pasó con el magazine en el cuadro de los pagos urgentes el número de la fantástica está ahí en los negocios el número de los negocios para pagar el arriendo la nómina a los proveedores el número de la fantástica está presente en el magazine de la fortuna las tablitas de las aditas millonarias de las tablitas tenemos el cafeterito noche el número en el signo de virgo con el adita de la abundancia que tales informe las tablitas de las aditas el magazine número de la madrugada de cuatro citas de tres cifras son sólo bendiciones de nuestro padre celestial estamos en el año del amado arcángel uriel la prosperidad la fortuna abundancia la provisión todo con el fuego de dios el arcángel del rayo oro rubí las recomendaciones para hoy sábado fin de semana paisitas dorados y antioqueñitas de las tablitas el ad de la abundancia y el ad de la cosecha del magazine el cuadro de los pagos urgentes o con el cuadro de pagos urgentes y con el adamari sólo recomendamos para hoy sábado sábado del amado arcángel sábiel señor no bueno ahí se vino con el hada de la herradura por favor nos da la autorización para recibir el dólar muchas gracias señorita los números para república dominicana 09 49 64 73 y 95 un abrazo paterno para sus hermanitos de herrer república dominicana señor domo por favor nos manda otra relación para recibir a blu muchas muchísimas gracias gracias señor domo blu buenos días me da ideal entregó este no es el número del año aries 2 0 2 1 2021 tauro 39 89 géminis recomendado 35 29 cáncer 38 43 leo 41 20 virgo 69 89 libra 42 18 escorpio escorpio 28 14 sagitario recomendado 50 17 capricornio 60 95 acuario 64 31 y cerramos el horóscopio de él aditablu que es toda azul para que por favor nos regale todos estos números en bendición que salgan de 44 cifras por favor se evitada y prueba a tomar su títico a perfecto títico lo que guste señorita muchas muchísimas gracias con la protección del amado arcángel miguel solicitamos la autorización del señor nomo para que entremos al novito saltari y ya puede para tomar su cafecito con las galletas y señor damos y puede invitar a la edita de la herradura sí señor muchas muchísimas gracias no mito buenos días necesitamos que esto nos hagan rápidamente ganadores y ahí están sus monedas claro que señor chocolatinas también las chocolatinas y las monedas perfectos monedas de chocolate que son las que le gustan aries 60 necesitamos que son muestran rápido 60 4 cifras 60 51 para aries 56 81 para tauro 19 00 recomendado para heaven is 47 42 para cáncer 81 50 para leo 71 86 para virgo 60 49 para libra 93 28 escorpio escorpio sagitario 30 76 capricornio 98 52 acuario 73 57 recomendado y cerramos el horóscopo de el nomito saltarín con el número de piscis 28 00 cero no mito ya se puede que ya puede llevar sus monedas no le invitamos a tomar tinto porque la anda de afán anda brincando brincando de la ola a sus monedas y lleva sus chocolatinas a la familia gracias señor nomo necesitamos que estos números salgan rápidamente ganadores con la protección del príncipe de las milicias celestiales la invitación para que me acompañen por favor en la oración a maría rosa mística por favor cerramos los ojitos juntamos las manitos en los comentarios es colocar el apellido de la familia y amén 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 decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu o maría rosa mística protégenos de todo mal con senos la fuerza necesaria para superar esta apariencia de enfermedad intercede por nosotros por nuestra familia ante dios nuestro padre celestial para que salen nuestra alma y nuestro cuerpo colocamos en tus preciosas sagradas manos virgencita maría maría rosa mística la buena salud de nuestros familiares de nuestros amigos encomendamos muy especialmente a todos aquellos que están en este momento necesitando de la sanación de la sanación de la buena salud encomendamos mucho a nuestros familiares de cita maría así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer relación conmigo todos los sábados los sábados hacemos tres oraciones muchas muchísimas gracias las personas que aún no se han suscrito a este canal por favor suscribirse aquí está el botoncito ahí ahí que suscríbete suscríbete le dan clic y clic también a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao